¡Gracias! 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 a los 4 días del mes de julio del año 2032, siendo a las 15 y 15 horas yo, el tribano general de gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta la licenciada Silvina Ida Bataki, designada ministra de Economía por decreto de fecha de hoy, a quien el señor presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ella dependa. Leo al señor presidente de la Nación y a la señora ministra nombrada, quienes firman ante mí todo efecto. licenciada Silvina Ida Bataki, jurar a Dios y por la patria, por estos santos de materias, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Economía para que haya sido nombrada, cumplir y haciendo cumplir, en cuanto a la Constitución de la Nación Argentina, sin juro. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas, la verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente de la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando, y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas, las exportaciones, no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento.